La parte del encanto de la virtualidad es que estamos ya en vivo y comenzamos entonces con este taller que tenemos el día de hoy. Así que antes que nada, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, si sea en el punto del mundo en el que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este taller de cifrado como garante de la protección de los derechos de los colectivos LGBTIQ+, en este día tan importante que es el Día del Orgullo. Y como hay que hablar de internet y de los derechos, no podemos justamente dejar de lado el hablar de un tema tan importante porque el cifrado se ha vuelto esencial justamente para establecer esta confianza en línea que ayude no solamente a garantizar las comunicaciones, la libertad de expresión, pero también los derechos como lo es la privacidad. Y sobre todo en comunidades, en grupos específicos, donde se dan estas vulneraciones a sus derechos por estas ideas que aún siguen existiendo, que me parece que son un poco a veces hasta aberraciones. Pero bueno, el día de hoy estoy perfectamente y muy bien acompañada, además, de personas expertas en diferentes temas, pero sobre todo también quienes han estado trabajando estos temas de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, a lo largo de la región de América Latina, para que les escuchemos acerca justamente de qué tiene que ver el cifrado y los derechos humanos y los derechos de la comunidad. Y finalmente también nos acompaña otra gran amiga, Maricarmen Sequera, ella es de TEDIC. Bueno, muy buenos días, encantada de compartir este panel, contenta de contar también que nuestra organización, además de ser una organización que defiende los derechos digitales en Paraguay y en parte también articulada en la región, ya hace años dentro de la organización tenemos políticas internas de la comunidad, porque bueno, gran parte de la organización también participa de manera activa dentro de la defensa de estos aspectos de la comunidad. Así que nada, también compartir nuestra experiencia en este espacio y nuestra última campaña también relacionada a la comunidad y temas de defensa y promoción de los derechos digitales. Muchas gracias, Maricarmen. Y pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este taller justamente de cifrado, pero específicamente hablando de la comunidad LGBTQ+, justamente en el Día del Orgullo. Ahora con esto que nos han comentado tanto Ramón como Roberta, de estas definiciones de qué es el cifrado y crees la criptografía, entonces pregunto y me gustaría que Maricarmen nos contara qué es lo que han descubierto a partir de esta investigación que han estado, de este proyecto de Libres y Segures, que justamente de hecho pueden y les invito a que lo revisen en sus redes sociales de TEDIC, qué es lo que han estado viendo, qué es lo que han encontrado y si en realidad podemos pensar que el cifrado es hablar de seguridad y si existe para la comunidad LGBTQ+. Y bueno, Maricarmen, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? Bueno, muchas gracias Angie. Bueno, acá ya les puse, le compartí la plataforma. Es un proyecto que hicimos con APC, Libres y Segures en Internet, que está abocado obviamente de manera mucho más integral sobre la seguridad digital de las comunidades y cuerpos disidentes. Y bueno, sí, tenemos un apartado también específicamente de cifrado y lo interesante del cifrado en sí, ¿verdad? Tiene que ver con la experiencia, ¿verdad? de TEDIC, acá voy a pasar a la parte de derechos, donde gran parte hablamos no solamente de un mes tan importante que es ahora, ¿verdad? El mes del orgullo, más de una mirada norte global en América del Sur, especialmente también en Paraguay, tenemos una historia que es mucho, como casi 15, 20 años antes que la de Stonewall y que en parte también busca tener una mirada al sur global desde la lucha de los derechos o promoción de los derechos humanos en este aspecto mucho más digital. Entonces, esta historia, acá también una historia desde Paraguay, de una carta tan importante, una introducción justamente de un gran compañero en temas de la comunidad y desde ahí cómo conectamos también la importancia de cómo habitar libres y de forma libres y seguras en Internet. Y acá está la parte de derechos donde justamente hablamos cuáles son los derechos que se encuentran implicados y a su vez también cuál es el rol, ¿verdad? del cifrado, creo que hay una parte más acá abajo, donde hablamos de la importancia del cifrado. Les dejo acá esta web, para que ustedes puedan entrar, después le paso en el link, pero sí me parece importante de hablar de varios aspectos que fuimos conversando con las comunidades cuando hablábamos del cifrado, porque cuando hablábamos de los talleres del cifrado parece muy complicado para ellas entrar a una lógica de decir, bueno, ¿qué es esta basurita que aparece? Si es que creo, ¿verdad? Si se cifra, se escripta. Y muchas de ellas tienen que ver con que obviamente la situación es mucho más compleja a su día a día y no están en un buen momento como para poder, no sé, conocer una nueva tecnología, ¿no? Y otra vez un nuevo concepto como el cifrado. Entonces, el desafío nuestro fue en Libres y Seguras también de conectar esa realidad, ¿verdad? De ver cuáles eran las ventajas y las discusiones que deberíamos hablar tanto de un sur global, desde la comunidad y el rol del cifrado. El primer punto que encontramos era ya lo que dijo en parte Roberta, ¿verdad? La privacidad para expresar abiertamente su condición y conectarse. O sea, salir del armario tiene que ser de forma segura y encontrar en una comunidad fiable la que pueda conectarse no es tan fácil, pero puede ser más fácil en internet donde haya estos espacios, ¿verdad? Más seguros. Las personas de la comunidad también corren el riesgo de perder familiares, amigos, cuando reconocen públicamente su condición, por lo que se suele recurrir, ¿verdad? A comunidades online. Y esto creo que es un rol súper importante de la comunidad como un espacio de red de ayuda, ¿no? Y en los reportes de esta investigación como más empírica que encontramos con la comunidad es que la mayor cantidad, o sea, la forma de expresar, al menos en Paraguay, donde todavía no contamos una ley contra toda forma de discriminación, es la única en América del Sur. Tampoco tenemos el derecho a nombres de las comunidades trans, cambio de nombres, por lo tanto, es un país bastante conservador y hemos encontrado que gran parte de las actividades más libres de la comunidad en Paraguay se encuentran en una gran medida más en internet y en una manera como mucho menor, quizás, digo, gran medida, es decir, el 80% de los encuestados sí participaban como más activa de manera internet compartiendo cosas, ¿verdad?, de la comunidad, pero en los espacios presenciales o físicos, esto bajaba casi a 20, ¿no? Entonces, el cifrado para nosotros, desde esa mirada, puede ser una herramienta potente que anime a más personas a usar internet para salir del armario de forma más segura. Para muchos adolescentes que todavía viven en casa de familiares, que los rechazan, el cifrado puede ser, inclusive, la única herramienta que les permita declarar su condición de forma segura y según sus propias condiciones, ¿no? Para las comunidades trans, otro punto importante, ¿verdad?, las comunidades transgéneros afrontan desafíos únicos y que viven especialmente expuestos a la violencia, al desempleo, a la persecución. Entonces, internet también ofrece a las comunidades trans la oportunidad de crear redes de apoyo a otras personas y simpatizantes, ¿no? Entonces, el cifrado no solamente garantiza esa confidencialidad de las comunicaciones, de las actividades en internet, sino también reduce ese riesgo de violencia y estigmatización que afecta desproporcionalmente a esa comunidad. Otro aspecto que también ya anteriormente ya hablaron del acceso a la atención médica, bueno, gran parte de la población en Paraguay utiliza, ¿verdad?, WhatsApp, ¿verdad?, porque, bueno, tiene un contrato de cero rating con todas las proveedoras y es, dependiendo, o sea, como es un país bastante pobre, ¿verdad?, con bajos índices también de calidad de acceso a internet, hoy la aplicación única y gratuita es WhatsApp. Entonces, gran parte de los servicios de atención médica de estos grupos se hacen a través de WhatsApp y, bueno, el rol también tan importante de esta aplicación, al igual que otras, es que siguen utilizando el cifrado. Entonces, esto es una herramienta que puede animar a más personas de la comunidad a usar internet y facilitar esta información entre pacientes y el tratamiento entre las transiciones, como por ejemplo las comunidades trans. Los médicos no son muy conscientes generalmente de este tipo de aplicación, pero dada que estas redes o estas plataformas de alguna manera ya lo tienen, esto tiene un impacto de alguna manera positivo, casi invisible para estos actores, tanto los médicos como la comunidad, pero que creo que conversando ellos pueden tener como más, bueno, más tranquilidad, ¿no?, de que esa atención médica sea fiable, abierta, amigable y, por sobre todo, bueno, menos estigmatizada y vigilada, ¿no? Por otro lado, también está la protección contra toda la discriminación, ¿verdad?, otro aspecto importante que se debería discutir y hablar aquí. Como les contaba, en Paraguay no existe la ley contra toda forma de discriminación, entonces sigue siendo legal que las personas LGTB reciban un trato discriminatorio en viviendas, empleos y otros sectores, porque son como son, ¿verdad? Las empresas inclusive han despedido a las personas por declararse de la comunidad, entonces creemos que el cifrado, ¿verdad?, ayuda a que los miembros de estas comunidades estén mejor equipados para proteger su privacidad y elegir si desean o no compartir su condición en estos espacios, ¿no? También, por otro lado, me parece muy importante, bueno, los últimos avances de modificaciones de leyes de la semana pasada en Estados Unidos sobre el aborto, es una situación bastante preocupante que eso también puede tener impacto hoy, ¿verdad?, en el siguiente paso que es la protección de las comunidades LGTB. Sabemos que si bien países no hegemónicos como Paraguay, ¿verdad?, u otras, por más que tengamos leyes, busquemos leyes que puedan proteger a las comunidades, sabemos que gran parte de las empresas de contenido tienen domicilio social, ¿verdad?, o sea, perdón, sí, domicilio en Estados Unidos y las decisiones políticas que se toman en este país pueden afectar y establecer precedentes para todo el mundo, entonces debemos entender el papel importante de los Estados Unidos, ¿verdad?, el papel de liderazgo, la creación de políticas que fomenten el cifrado, y resulta que esto puede tener un efecto positivo si es que las políticas se mantienen y pueden ser más fáciles para convencer a otros países para que sigan su ejemplo, o, bueno, tan preocupante con lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y, bueno, algunas preocupaciones como para ir cerrando, ¿verdad?, la preocupación que tiene que ver con ese acceso excepcional, ¿verdad?, y esa mirada también desde la comunidad, generalmente ese acceso excepcional de los Estados, que significa permitir a las fuerzas, a los cuerpos de seguridad y a las agencias de inteligencia de los Estados que intercepten y accedan a las comunicaciones cifradas para ayudar a capturar esos malos y ordenar a las empresas que lo hagan por ellos, ¿no? Entonces, esto no es solo dividida la infraestructura de la red de manera global, sino también aumenta el riesgo de daño a las comunidades diversas. Entonces, aquí puedo dar dos ejemplos muy específicos que creemos que es importante como citar. Por un lado, la debilidad forzada, ¿verdad?, que nos debilita a todos. ¿Eso qué significa? Cualquier punto de entrada a un servicio seguro es una debilidad. El acceso excepcional pone el riesgo a la información, a las conversaciones privadas, porque permite a los gobiernos acceder a una información privada, pero al mismo tiempo crea una puerta de entrada para que los malos se cuelen por el mismo punto de entrada. Y entonces no existe un bloqueo digital que solo pueda desbloquear a los buenos y otros que no puedan, ¿verdad?, esa subjetividad. Y eso también, hablando de esa subjetividad, es la subjetividad de la delincuencia. Mucho, en muchos países, ser una persona de la comunidad LGTB sigue siendo considerada delincuente. Entonces, abrir esta puerta excepcional puede poner en alto riesgo a muchísimas comunidades en muchísimos países. Entonces, nada, para ir cerrando, la recomendación desde nuestra campaña de Libres y Segures, desde un aspecto más de la comunidad y enfocados exclusivamente en cifrado, es proteger nuestras herramientas digitales más potentes para garantizar ser libres y segures en Internet. Y el cifrado puede ser una ayuda a garantizar esa seguridad, esa privacidad y el estilo de vida de las personas LGTB y otras comunidades vulnerables en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Y aparte das, en el punto de varios temas muy importantes, porque cuando hablamos de los derechos de los grupos, por ejemplo, como ahora en el Día del Orgullo, de la comunidad LGBTQ+, justamente sale esta idea de es una exageración, es una moda, o por qué queremos hablar de más derechos para un grupo, ¿no? Y no es que queramos dar más derechos, sino es reconocer sus derechos, ¿no? Pero como dice aquella consigna, ¿no? Todas las personas, todos los derechos, y hablar desde Internet implica, también hay un ejercicio de derechos, y la privacidad y los datos sensibles implica un derecho, porque además, todavía en el 2022, las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, son considerados delincuentes o son perseguidos justamente en otros países, y que tal vez en nuestro país no sea es el caso, no quiere decir que no lo son en otras partes de la región, y ahí toma bastante importancia justamente hablar, ¿no? De qué es lo que está pasando.